Ya estamos, continuamos en vivo en el magazine Cerca Tuyo, Lau, y es momento de una entrevista muy importante para mí, porque yo había insistido la semana pasada con que quería conocer, quería saber de esta fiesta. Claro, por la fiesta del puré, nada más ni nada menos, y por eso vamos a presentar a Fabricio Bonello, presidente de la Sociedad de Fomento de French. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia, un saludo a ustedes también en el estudio. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por entrevistarnos y por nada, nada de difusión y más que nada conocimiento a la fiesta popular que se soca en la localidad de French. Contanos un poquito Fabricio, porque ya llevan varios años realizándola, y la verdad que cuando estuve leyendo ahí por varios portales, decía, qué interesante esta fiesta, porque es ingeniosa, porque es novedosa y se hace aquí en nuestra provincia, justamente en French. Contanos un poquito cómo nació esta propuesta. Bueno, la verdad que esta fiesta ya hace más de 15 años que se viene realizando. Fue una propuesta de un vecino de la localidad, haciendo, hace muchos años, nada, tuvo la mejor idea de pensar con qué podía acompañar, nada, un asado, ¿viste? Sí, claro. Porque esta gente eran miembros de la sociedad italiana de French. Hablamos de hace muchos años, ¿viste? Sí. Entonces decidieron decir, bueno, vamos a hacer un puré, y ese día dijeron, bueno, lo vamos a hacer tricolores en la hora de las banderas italianas, ¿viste? Y ahí arrancó todo, empezaron a trabajar sobre eso, y después ya fueron como quien dice, nada, perfeccionándolo y dándole nada, un sentir. Y bueno, y a través de la sociedad de fomento, institución a la cual yo represento, empezamos a trabajar sobre la creación de la fiesta popular que está el puré. Así que, bueno, esto tomó, más que nada, una magnitud muy importante, una, más que nada, una sensación de querer ver cómo era la fiesta, y bueno, de a poquito nos fueron superando las expectativas, y hoy contamos con una fiesta provincial muy, pero muy importante en la zona, la cual día a día, año tras año, viene, más que nada, como quien dice, cuesta arriba. Y la verdad que para nosotros es un orgullo. Y hablando específicamente de lo que es el cronograma, bueno, ¿qué se vive, no? ¿Qué se hace? ¿Es una jornada de todo el día? ¿Son horarios? Para comentarle al oyente. Bueno, te cuento un poquito lo que fue este fin de semana. En realidad este fin de semana tuvo algo particular, porque en realidad, para que te cuento a vos y a todos los oyentes, nosotros la fiesta del puré se realiza, te digo, en fecha aproximadamente fin de noviembre, fin de semana largo. Se celebra también la fiesta del puré, la celebración de los años del pueblo, ¿viste? Y como este año el calendario venía con muchas fiestas para esa fecha, en la ciudad no de julio, y también se agregaba el tema de la selección, un posible balotaje, entonces tuvimos que, como quien dice, adelantar la fecha, y a través de las comisiones del pueblo, funcionamos tres comisiones, y celebrábamos lo que es la celebración de la patrona del pueblo, así que trabajamos sobre una fecha en particular, porque ya te digo, por eso la hicimos en agosto. Claro. Y este año, bueno, se agregamos un concurso de asadores, que es algo nuevo acá en la zona, ¿viste?, porque no se venía realizando nunca, la cual tuvo una magnitud muy importante, ¿viste?, porque se sumaron muchísima gente al concursar, y de un sentido más que nada de entretenimiento y nada, de esto de poder ver otra cosa distinta. Así que bueno, arrancamos bien tempranito, a partir de las nueve de la mañana, ya con, nada, con los fogones encendidos, con mucha gente arrimándonos para ver qué pasaba. Bueno, esto transcurrió toda la mañana, en la competencia, como quien dice, de los asadores, esto agregando leyes, obviamente, alrededor de la plaza, puestos artesanos, gente con entretenimientos, y bueno, todo esto concurrió hasta el mediodía, donde se desarrolló lo que sería la premiación de la gente que estaba participando, obviamente en la fiesta, que no solo se evaluó el gusto o el sabor del asado, sino se tuvo en cuenta varias cuestiones, ¿viste?, la vestimenta de la gente, cómo estaba el stand, el comportamiento, así que bueno, nada, y hubo, obviamente, tres, cuatro, nada, estuvo medio peleado, pero bueno, tres, cuatro ganadores, en realidad, el primero, segundo y tercero, a los cuales fueron premiados con una suma importante de dinero, que eran parte de la inscripción que tuvieron ellos para poder participar. Así que nada, simplemente contando un poquito esto, lo que fue, obviamente, la carne que ellos asaron, fue un poco también una colaboración para poder nosotros después venderla a nuestra propia cantina. Obviamente, sabiendo que nosotros teníamos, obviamente, nuestra cantina, y ellos agregaron la cuota de nada, esto que tuvieron, obviamente, en su entretenimiento. Después, en el transcurso del día, se desarrolló varias actividades, empezaron los shows en una carnet muy popular, que se hace en el salón del Club Atlético French, un salón muy grande, muy lindo, adecuado para, calefaccionado para la gente, si bien vivimos un día muy frío, pero bueno, la verdad que la gente se sumó, colaboró, estuvo participando, y más que nada, viendo una serie de espectáculos locales, con la participación de un cantante de tango, Parías, de la localidad de Alberti, así que, y terminamos con un baile, así que esto concurrió desde las 9 de la mañana, aproximadamente, hasta la más o menos, 2 de la madrugada del día ya, lunes. Una fiesta total, claro. Pero la verdad que es muy lindo, pudimos brindarle variedad de puré a la gente, nosotros, generalmente, con el tema del puré, habitualmente hacemos 3 clases de puré, viste, generalmente hacemos puré, el puré común, el puré blanco, y le agregamos siempre dos sabores distintos, que sería el puré con albahaca, que es espectacular, y el puré con borrón, que también es, nada, es muy rico. Y de otros colores también. Hay muchas variedades de puré, viste, como puré con aceitunas, puré al huevo, pero habitualmente usamos esos 3, porque es lo que más por ahí sale, y lo que más le gusta a la gente. Y también salen de otros colores, ¿no? Muchísimas, muchísimas de Buenos Aires, de toda la zona, la verdad que, nada, se ve que este año tomó mucha dimensión nacional, la verdad que a través de los medios, en la cual les quiero agradecer a ustedes también, obviamente, por nada, por esto, por darle, darnos la posibilidad que nos colocan, y bueno, fue muy, la verdad que fue muy lindo, porque se acercó muchísima gente que, bueno, que nunca había venido a French, y que seguramente va a volver a visitarnos. Así es. Te preguntaba, ¿no? Esto que vos mencionabas, los distintos purés, también se forman los colores, justamente con esto del morrón, el color rojo, y también la albahaca, el color verde, y se forma ahí la bandera que querían hacer, ¿no? Claro, exactamente, justo se da, porque en su momento, hace muchos años, te hablo yo, ¿no? Te hablo en el año 70, cuando decidieron, nada, acompañar en un asado, otro del puré, lo hicieron más que nada por, nada, por la bandera italiana, en su momento, de la sociedad italiana que existe acá en el pueblo. Así que, bueno, nada, muy contento, la verdad que, nada, nos superó la expectativa, como siempre, y nada, a seguir trabajando para el año que viene, que seguramente va a ser el noviembre, y invitarlos, invitarlos a ustedes, algún día que nos puedan acercar, nosotros somos un polito de 800 habitantes, y en varias notas resalto algo muy importante, ¿no? La participación y colaboración de toda la gente del pueblo, ¿viste? Porque todos nos tomamos un ratito de nuestro tiempo, de nuestros tiempos que tenemos, obviamente, todos somos padres de familia, tenemos nuestras obligaciones, estudios, trabajo, pero todo el pueblo se dedica, más que nada, a tomar un ratito de su tiempo para poder montar esta fiesta, una fiesta popular que es muy importante para el pueblo, ¿viste? Muy importante porque, ya te digo, somos un pueblo muy chiquitito, de 800 habitantes, la cual, nada, el sacrificio lo hacemos todos los vecinos de French. Y para finalizar, te agradecemos por estos minutos, Fabricio, bueno, ¿cuál es tu favorito? Porque mencionaste, bueno, con tres sabores, mencionaste más sabores, que le agregaban aceitunas, que le agregaban huevos, bueno, ¿cuál es tu favorito? A ver si tenés que decir. Era, el favorito mío en particular es el de albahaca, espectacular. Nunca aprovechó, tengo que probar. Que te acerques, no te voy a pasar la receta, porque en realidad quiero, bueno, si venís, ponete la parte de la receta, pero en realidad los invito, los invito a todos ustedes, a vos, a tus amigos, a las amigas, para que se acerque, ya te digo, estamos sobre Ruta 5, kilómetro 276, entre Cazares, la ciudad de Cazares, y 9 de Julio, es un político, ya te dije, muy chiquitito, pero la verdad, vas a encontrar mucha gente que, nada, te va a saludar, que te va a conviar un mate, que te va a invitar a comer asado, y que te va a decir, buen día, buenas tardes, a la cual estamos siempre acostumbrados. Ahí está, Fabricio, la verdad que te agradecemos por estos minutos, y bueno, saludos a todo el pueblo de French, y estaremos por allí, entonces, para celebrar y disfrutar de esta fiesta que preparan con tanto cariño todos ustedes. Abrazo grande. Bueno, te queda el contacto mío para lo que necesiten, y vos nuevamente decirles muchísimas gracias por la discusión, por nada, por tenernos presentes y saber que hay un polito al interior que trabaja para su pueblo, que trabaja para las instituciones, y obviamente agradecerles siempre a los vecinos de acá, que son el puntapié y que son los que nos acompañan día en estas propuestas, en estas fiestas, para que todos los pueblos sigan la tienda. Muchas gracias, Fabricio. Vale, no, gracias a ustedes, un odio. Allí escuchamos la palabra de Fabricio Bonello, el expresidente de la Sociedad de Fomento de French, que lleva adelante esta propuesta, esta fiesta, patronal de la fiesta del puré, que fue declarada de interés municipal y de interés provincial también, y que se hace hace muchos años, y tiene esta cuestión, esta raíz italiana, y la verdad que a mí me impresionó, cuando pude verlo ahí en redes sociales, dije, necesitamos hablar con alguien de este lugar. Tenés que ir el año que viene. Tengo que ir, tengo que ir. Como fanático del puré. Exacto, a probar ese puré de albahaca. Claro, ahora me va a intrigar. Me va a intrigar también. Y el puré dijo de todo, una aceituna. Claro, que le agregaban aceitunas, huevos. Bueno, el de morrón. Y hay imágenes también, fotos, de cómo lo preparan, ¿no? No me pregunté eso, ¿no? Del famoso pizapapa gigante. Claro. Que tenían ahí para poder preparar en esas ollas enormes, ¿no? Del puré. Así que la verdad que sí, fue muy grande. Entonces, aparte, acá en la radio somos todos muy del puré, ¿no? Claro, hay un tema con la comida en general. Claro, en general, que nos ponemos contentos. Pero la verdad que... Nos da felicidad en la comida. Exacto. Continuamos entonces hasta las 12 del mediodía. Acá en el Má, sin cerca tuyo.